Venga, nos dan esta matriz 0, 3, 4 1, menos 4, menos 5 menos 1, 3, 4 y se demuestra que se verifica la igualdad a cubo igual a menos i ¿Cómo verifico eso? a cubo igual a menos i Yo creo que hace a cubo, no tengo más remedio Entonces esto es un ejercicio de de fuerza bruta Lo que hace es operar y ya está 0 por 0, 3, menos 4, menos 1 0, menos 12, más 12, 0 9, 3, 6, 9, 1, 5, 4 Ahí me da eso Pues primero lo tenéis que hacer también Y luego lo repaso Ya estamos Me equivocado Esto es uno Esto es uno Y ahora tendré que hacer esta por esta. Por ahora vamos bien, porque tiene que dar menos I. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Está bien, ¿vale? Antes de seguir, me piden que calcule razonadamente A elevado a 100. Ya puedo hacerlo, ¿vale? Con esto que he hecho ya puedo hacerlo. Esto es A cuadrado y esto es A cubo. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer más? ¿Tengo que calcular A elevado a 100? Y, pero, ¿cada cuánto se repite? A elevado a 4 sería A elevado a 3. Lo único que tengo que saber es cada cuánto se repite. Por esto. ¿Qué hace más? ¿Tengo que hacer más? Gracias. Gracias. Que a elevado a 4 es a elevado a 1 con un menos. Cambio de signo. Muy bien, ¿no? Que multiplico menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Me va a dar todo. Cambio de signo. A elevado a 5, ¿qué sería? Esta cambió de signo, ¿no? A elevado a 5 sería. A elevado a 4 por a, ¿no? Pero como a elevado a 4 es menos a, sería menos a por a, menos a cuadrado. O sea que a 5 sería como esta. A 6 sería a elevado a 5 por a. A elevado a 5, ¿cómo os quedo qué? Menos a cuadrado por a, que es menos a cubo. Menos a cubo, que es cambiando el signo de esto, es i. Entonces, la identidad y a octava, no, a 7 sería la identidad por a, que es a. O sea que se vuelve a repetir a la 7. Entonces, hay que dividir esto entre, entre 7 o entre 8. Siempre tengo la misma duda. La primera cuenta. No. 3-7. 3-7. 3-7. Me sobran 2. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me sobran 2? Que tengo que coger... El 0 no, el 1 no, el 2. 3-7. 3-7. O sea que el 98 sería a cuadrado a cubo. Sería cubo. Sería esto. Que es menos i. Que lo van a poner en selectivo.